terrible vicios de los sbc no sé cómo me da baño que siempre termino picando el anzuelo vamos a ver esta bueno muestra un ejemplo de lo que pide al equipo de revisión del año te puede tocar un jugador que puede ser muy bueno o muy malo actualmente es bastante baratito de hacer si tienen media intrafelibre en el equipo así que vamos a ver nos van a dar tres opciones de esas tres opciones en la elección del jugador del año a ver si sale rentable o no sale rentable yo creo que va a salir unos buenos uno malo y uno muy malo a ver si tengo suerte y toca uno muy bueno ya le hemos dado no hay forma de cambiarlo ojo bueno suele este suele es terriblemente enfermo este daca es muy bueno también este david me gusta bastante y ya tengo lo malo que me este david ya tengo la versión del año suele creo que costaba 200.000 monedas 155 y este de y al final ha salido eso uno muy bueno uno más o menos lo que pasa que una pena tengo el romperreglas tío tiene 97 de ritmo yo creo que voy a coger a david incluso teniendo al otro lo voy a coger no sé por qué es que son diferentes tío son muy diferentes los tengo aquí ahora mismo en comparación y este tiene seis más de ritmo y en defensa es más bueno también luego lo que pierde en tiro pero es que realmente el defensa me lo voy a coger no sé por qué tío no broma que tengo los dos aquí estáis viendo al otro pero la verdad que el otro defensivamente y en ritmo es mucho más potente así que bueno por probarlo no sé por qué me ha dado al venato tío me hace ilusión tener los dos jugadores iguales creo que le ha liado un poco porque me cogió jugadores que ya tengo pero es que los otros son prácticamente inmejorables sobre de tres jugadores asegurados más 81 vamos a ver si podemos rascar medias sabe media 84 bueno no está mal son tres defensas más 81 sabe angeliño y lópez que también entra como como defensa son intransferibles y este que los sobre oro jumbo premium ya sabéis que me encantan vamos a abrirlo no me voy a quedar con las ganas tardaba mucho en salir pensaba que iba a tocar algo bastante tolso tío pensaba que iba a tocar algo tolso porque tardaba en cargar y eso y lopetegui bueno felino arsenal así que nada espero que tengáis un poquito más de suerte a mí me toca un jugador que ya tenía pero creo que está bien bastante usables vamos con ello